La diversidad se supera en cada ensayo, dejarán el alma en la pista, ellos son Michelle Villette y Emir Pavón. ¿Y Michelle? Eso nos estamos preguntando todos, gallo. Emir y Michelle. Hola amiga, ¿cómo estás? ¿Y Michelle? Espero que esté bien, no sé nada de ella, espero que se esté recuperando. Humanamente yo creo que lo más importante, la salud es lo principal y esperemos en Dios que esté bien. Pero pues estoy solitario, ya dijera... Ay mijo, déjame siento, te voy a decir una cosa, porque yo esta semana he sufrido demasiado. Entonces yo ya colitis, y no precisamente del, ¿no? Sino colitis esta que te da de acá. Entonces hoy otro susto. Carlos Arellano te puede dar unas... Ya lo sé, ya lo sé, yo voy con él. Mejor vamos a ver qué pasó en los ensayos. ¿Y ahora qué? Bueno, vine hoy a preparar y adelantar. Ahí vamos, ahí vamos, ya llevamos memorizando y tratando de ponerle la energía y ponerle el estilo que debe tener. Me encanta la rola, está muy bailable, está muy movida. Y pues lo primero que dije al principio, está muy divertida. Entonces es para disfrutarla demasiado. Sí me preocupa Michelle porque no sé qué problema tiene. Pues me gustaría platicar con ella y que me dijera en qué la puedo apoyar. El baile precisamente es para eso, para soltar, soltar, para disfrutar, para olvidarte de cualquier situación. Son las nueve de la noche y aquí estoy. Espero, Mitch, que se encuentre súper bien, que se esté recuperando. Pero estoy preocupado. Mitch, ¿dónde estás? ¿Me tienes nervioso? Las estrellas bailan enorme. Ay, pobre Mitch. A ver, ¿tú estuviste ensayando toda la semana? Sí, yo estuve ensayando desde la hora que me indicaban antes y pues bueno, a mí me gusta, yo no soy bailarín profesional, pero me gusta ensayar porque así tiene uno más retentiva y todo y lo disfruto. A mí realmente a mí me gusta el baile porque lo disfruto. Pero aparte te vemos comprometido, Emil, con el programa y con la competencia. Estoy muy comprometido, soy una persona que se apasiona por todo lo artístico y estoy muy comprometido con el programa, con los compañeros, con los jueces. Con la misma Michelle, que esperemos que esté bien. Espero que se encuentre muy bien y pues esperemos que se esté recuperando. Pero no sé, me siento niño abandonado, pero espero que te encuentres muy bien y un beso. Espero que no haya otro cambio de pareja porque luego ya ven los sustos que nos meten. Pero yo quiero preguntarle a nuestro jurado, ¿están de acuerdo que él baile con la pareja, con una bailarina que te pusieron que es asistente de...? De Memo Telles, del CEA. Y ella te estuvo apoyando para que tú no ensayaras solo. Sí, ella estuvo ayudándome a marcar pues lo que haría la parte de mujer, sí, Michelle. Pues mira, el espectáculo tiene que continuar, esté ella o no esté, pero vamos a ver cómo te va el día de hoy, Mir. Digo, eso es mi punto muy personal. No sé ustedes qué opinen. Sí le permiten bailar entonces con... Ay, pero es que Mir, tú no tienes la culpa de nada. Digo, tampoco ella porque no se siente bien. O sea que sí le permite el jurado. Perfecto, pues gracias a jurado, porque aquí tú qué culpa tienes, mi hijo, vamos a ver tu porra. Mi amor, échale muchísimas ganas, el bebé y yo te estamos apoyando con todo nuestro corazón. Tú puedes, mi amor, te amamos. Y habla por dos. Habla por dos. Mi esposa le manda un besote, la amo, y por el bebé. El niño te vamos a tener. Eso, entonces vas a la pista, Mir, échale muchas ganas, por favor. Va a bailar. Él, por supuesto, está agarrando la pista. A tu señal, Mir. Estrellas, a bailar. Y llegó la cumbia. Tres, cuatro. Con los hijos. Ese botecito, ese botecito, ese botecito, si no se mueve se oxida. Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida. Muévelo, que muévelo, que muévelo. Muéve, nena, ese botecito, muévelo, que muévelo. Muéve, nena, ese botecito, ese botecito, ese botecito. Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos. Ese botecito que Dios te dio, no es para que lo gozemos los humanos. Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos. Ese botecito que Dios te dio, es para que lo gozemos los humanos. Muévelo, que muévelo, que muévelo. Muéve, nena, ese botecito. Muévelo, que muévelo, que muévelo. Muéve, nena, ese botecito, ese botecito, ese botecito. Ese botecito, mami, hueco y sabrosito Ese botecito, mami, hueco y sabrosito Ese botecito, mami Mueve, nena, ese botecito Muévelo, que muevelo, que muevelo Mueve, nena, ese botecito Ese botecito, ese botecito Bailamos, nena Emir, ven para acá, por favor ¿Cómo te llamas, perdona? Cintia Cintia, muchas gracias por ayudar, Emir Acá, acá papacito, vente con Cintia Gracias por apoyar a nuestro Emir Yo vi gozando, gozando al jurado Andrea Legarreta ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué estrés? ¿Cuál estrés? ¡Qué gozo! Me encantaron ¿Cómo te llamas, mami? Cintia Cintia Estás increíble, Emir Las moviste más que nunca O sea, lo que es que tengas una pareja que te motive tanto Gracias ¡Qué cosa! ¡Qué cosa, en verdad! Me encantaron Quédate a vivir aquí, Cintia ¡Papá, váyanse, váyanse! ¡Latín! Esto va para todos los participantes en general Antes de dar mi crítica Ven a lo que me refiero El trabajo y las horas de ensayo Esto te da seguridad Te da control de todo el espacio Utilizaron todo el espacio Cintia, tú eres coreógrafa, ¿verdad? Sí Bueno, hay una poquita de ventaja Porque es coreógrafa y los demás son todos bailarines Bueno, no bailarines, sino participantes Que no son bailarines profesionales Pero, a diferencia de todo esto, no sé si están de acuerdo conmigo Los dos parecían bailarines profesionales ¡Sí! En ningún momento desentonaste, mi querido Emir Muy buen trabajo, felicidades a los dos Lolita, es la primera vez que te veo ¡Wow! ¡Qué impresión! A ver, dijiste algo Cuando Gali estaba platicando contigo Tú incluso comentaste No, no, no Yo no soy bailarín No, a mí me gusta la música Tú muy acá, muy seriecito, ¿sabes? Pasando por debajo Que no me vean, ¿no? Tú lo traes en la sangre, viejo O sea, la música El gusto por el baile Por todo Tú lo traes en la sangre Tú eso no lo puedes negar Estoy de acuerdo No has tomado clases ¿Qué tal? Lo entiendo Que la diferencia que hay entre ustedes dos Pero, viejo, eso se vio Y lo acaba de decir Mi Andy, hermosa, preciosa Andrea, lo dijiste tal cual Lo que es tener una pareja Que te motive Que te haga bailar Esperemos que esté bien Pero qué bueno que no vino ¡Bien! 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 Ok Vámonos entonces con la calificación Ándale, Garreta Es que yo no sé si lo van a dividir O qué, o no O sea, yo sé que eres bailarina Y bueno, pues es evidente Pero es que, mira Estuviste increíble, papá Yo les voy a dar un 10 ¿Qué? ¡El primer 10 de esta competencia! ¡No lo puedo creer! ¡El primer 10! ¡El primer 10 de esta competencia lo da La juez de Caramelo Andrea Legarreta ¡Latin Lover! Nada más porque estás tú, Cintia Y porque sabemos de antemano Que tú sí eres coreógrafo y bailarina Hubiera dado un 10 Pero hoy voy a dar un 9 ¡Nueve! ¡También es como un 10, mi hijo! ¡También! ¡Lolita Cortés! Aquí es cuando hablamos de Lo que yo dije Mi pueblo sí baila Sí baila No lo No los destrozos que vimos En la pista de baile Las vergüenzas que se pasan Vestidos de color de rosa ¡Oh! No, señores Este es mi pueblo Nosotros bailamos Y bailamos bien Lo que nos pongan Porque lo traemos en la sangre Porque nosotros vibramos Con la cumbia Con la huaracha Con lo que nos pongan, señores Con el rock and roll Nosotros somos así No vergüenzas Estoy de acuerdo Que está la bailarina Que está tu coreógrafa Pero también Puedo reconocer La pasión y el hambre Por estar en las tablas ¡10! ¡No! ¡10 también de Lola! ¡No lo compré! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡No la corté a su pie! ¡Porque así se baila! ¡Porque así es la pasión! ¡Ese es el hambre! ¡Ese es lo que queremos! ¡No la corté a su pie!